Bueno, en primer lugar, lo fundamental es comprender que somos parte de lo mismo y que por lo menos en el plan de lucha que venimos llevando adelante los trabajadores docentes estamos viendo que sin salario digno no hay educación pública posible, estamos viendo eso. Y lo que estamos viendo a nivel país lo vemos de la misma manera. Los estudiantes, muchos son hijos de trabajadores y por lo cual el salario no está alcanzando. Entonces eso dificulta que podamos acceder y que podamos tener una educación de calidad. Entonces eso es el primer punto en común del plan de lucha que venimos llevando adelante. Y bueno, auspicioso esta convocatoria para empezar a compartir y a discutir un poco la situación pero también planes de acción en conjunto en este caso con los estudiantes. ¿Qué creen o esperan que va a salir de este diálogo que van a tener dentro de instantes nada más? Bueno, en realidad un poco me parece que fundamentalmente poner en común lo que venimos haciendo que a veces aparecen cuestiones más sectoriales o particulares, en este caso los docentes o los estudiantes poner en común eso y fundamentalmente poner en común las luchas que venimos llevando adelante, los reclamos y un punto en común que vemos con preocupación y que está estado el salario tiene que ver con el presupuesto. Es decir, nosotros el presupuesto que funciona el sistema educativo, en este caso la universidad pública cada vez está más ajustado por las políticas del FMI y necesitamos discutir eso con toda la comunidad no solo universitaria, en general, para tener un presupuesto acorde a lo que necesitamos y poder tener salarios dignos, presupuesto para poder hacer ciencia, para poder hacer educación y que nos permita, bueno, que realmente sea un derecho, digamos, entonces me parece que ese es un punto en común, sin presupuesto, sin salir del digno no hay posibilidades para llevar adelante la educación pública de calidad. Bueno, la verdad que a nosotros nos ha sorprendido muy gratamente porque, o sea, en primer lugar nos está hablando de algo que venimos nosotros sosteniendo desde un primer momento en esta lucha docente que la docente, persona lucha por la educación, por la educación superior, es la lucha de la comunidad universitaria porque bien sabemos que cuando hablamos de los salarios docentes, hablamos de presupuesto, hablamos de calidad educativa, hablamos del derecho a la educación, concretamente. Y hoy, ¿cuál es la idea de generar este diálogo con los estudiantes? ¿Qué provecho se va a sacar de esta actividad? Bueno, en primer lugar, encontrarnos, encontrarnos y en esta suerte de conversatorio poder poner en común los problemas que tenemos, los problemas que nos aquejan y los peligros que nos acechan, porque realmente nos acechan peligros enormes cuando tenemos salarios docentes por debajo de la línea de pobreza donde un ayudante de primera simple, que recién ingresa, tiene un salario neto de bolsillo que no supera los 69.000 pesos, y bueno, tenemos unos presupuestos universitarios que con la situación económica actual, con la inflación que supera el 100% anual, evidentemente, y con las subejecuciones que se producen y que son corrientes en los últimos años, cada vez tenemos más recortes. O sea, estamos enfrentando un ajuste, un ajuste feroz, donde la opción, digamos, que se tomó, que tomó el gobierno nacional en hacer frente a la deuda, en seguir los principios, receta y el programa del Fondo Monetario Internacional, nos lleva a esto, nos lleva al recorte, recortes en educación, recortes en salud, y que esto en definitiva es miseria, pobreza y garantía de, digamos, de retrocesos y deterioros en la distribución del ingreso, que van, digamos, creando una sociedad cada vez más injusta.